Alerta Tiro, ¿dónde está? Hola, buen día. Graín y Fermín, que entraron dos chicos a robar a la casa, que no hay nadie. Están adentro todavía. Bien, ¿ahí mis compañeras? ¿Ya van a acomodar los móviles al lugar, sí? Eh, saltaron por la cosa y ahí se están yendo. Ahí ya lo tienen por el sol. Se subieron a un auto que estaba en la puerta. El auto es AG092IR. Un Renault Steelway, marrón. Bien, ya los actualizamos, ¿sí? Muchas gracias, hasta luego. No, de nada. ¡Suscríbete al canal! 1 2 2 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.